¿Has pensado en gestionar tu cartera? Escribirlo, capaz que hiciera amor Me sacaba la white y yo tu baby doll Hasta tener que admitirlo, conmigo era mejor Y él no tiene mi swag, él no tiene mi olor A ver, te llamo si te acordas de mi voz Y los retratos en mi cuarto, toda la mente se desvía La pileta, la escalera, la llevo a la habitación Que la tenía en el pasillo pegada a la pared No es agua en el pulmón que me agudiza los sentidos Escúchame los latidos Ella convive en mi recuerdo y su mente conviva Con su piel me pone cuerdo y en lo que es con el escribo Yo no pensaba ver si vos te acordabas de las veces que nos dimas Te mojabas con un ritmo, ponías todo el ritmo Mis manos debajo de tu falda Te besaban el cuello y en la espalda Hoy yo te hablan, no lo respaldan Me sobran las palabras, las llantaban siempre blancas Me amas pero no me bancas Que me siento preso, baby, extraño esos besos Las palpitaciones aumentaban en el sexo Con las cositas que hacemos en el sexo Porque me siento preso, extraño tus besos Las cositas que hacemos cuando teníamos sexo Mami en exceso ¿Has pensado en gestionar tu cartera?